La pareja ha disfrutado de unos días de diversión y desconexión junto a Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Los rumores de crisis han perseguido a ISA Pantoja y Ashraf desde que iniciaran su relación hace más de dos años tras conocerse en GHVIP. Y, en el año que deberían haberse dado el sí quiero, la pareja ha tenido que hacer frente a una serie de informaciones que pondrían en jaque, por enésima vez, su relación. No hay crisis tengo piques de convivencia, reconocía ISA en una de sus intervenciones en el programa de AR. La hija de ISA BEL Pantoja quiso dejar claro que lejos de lo que se estaba diciendo, el problema no tiene nada que ver con sus diferencias económicas, yo no le exijo me tienes que pagar esto. Los gastos que yo tengo del colegio, de mi casa son estando Ashraf o no, son cosas que tengo que enfrentarme en mi normalidad, puntualizaba. Pero por si sus declaraciones no habían sido suficientes, ISA Pantoja compartía una romántica imagen junto a Ashraf durante su fin de semana de desconexión en caños de Meca con la que ha zanjado cualquier tipo de distanciamiento. En la fotografía se podía ver a la pareja sobre una tabla de paddlesurf mientras el modelo le da un beso en la mejilla. Mi corazón, escribía la colaboradora. ISA Pantoja lo ha dicho por activa y por pasiva, yo no tengo problemas con nadie, y eso parece. Después de pasar unos días en Huelva junto a Kiko Rivera e Irene Rosales, la hija de Isabel Pantoja se trasladaba hasta caños de Meca, Cádiz, para disfrutar del sol y el mar junto a su prima, Anabel Pantoja. Gracias a sus respectivos perfiles en redes sociales hemos podido comprobar que ISA y Anabel han dejado atrás sus tiranteces y ahora gozan de una magnífica relación.